La jueza octavo de distrito en materia penal en la Ciudad de México, Luz María Ortega, dejó este lunes sin efectos la suspensión definitiva que le habían concedido a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. Esto le quita al exfuncionario de Pemex la protección de ser detenido. La resolución se emite luego de que Lozoya incumplió las medidas impuestas por ese juzgado federal, entre ellas el ordenamiento para presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso, cosa que no hizo. Al contrario, mandó una carta. Emilio Lozoya podría ser capturado tras el retiro de esta protección legal que tenía en contra de la orden de aprehensión que le fue girada el pasado 25 de mayo por el delito de lavado de dinero. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este lunes que se obtuvo una sentencia de 55 años de prisión en contra de Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta o El Profe, fundador del cártel de los Caballeros Templarios. Se acreditó su plena responsabilidad en el secuestro de un empresario en el mes de agosto de 2011 en la ciudad de Uruapan. El 27 de febrero de 2015, fuerzas federales capturaron a Servando Gómez en una colonia en la ciudad de Morelia, acusado del delito de delincuencia organizada. La Tuta fue considerado como uno de los delincuentes más buscados en este país, incluso logró filtrarse a las más altas esferas del poder allá en Michoacán hace no mucho. Los recursos públicos que habían sido administrados por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el INIFED, ahora van a ser entregados directamente a los comités conformados por maestros, alumnos y padres de familia. La dependencia, el INIFED, va a desaparecer. Esto lo dio a conocer este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador y explicó que será la tesorería de la federación la encargada de entregar los recursos directamente a cada uno de los planteles en todo el país con la finalidad de que el dinero vaya directamente a la construcción de aulas, a la reparación y al mantenimiento de estas sin que otra instancia del gobierno intervenga. Y maestros del programa PREPA en línea que desde el inicio de este año no han recibido el pago de sus quincenas, además de que se quedaron sin seguridad social, han dicho que además la Secretaría de Educación Pública ya tiene instrucciones de no contratarlos en nuestra nueva administración y exigir respuestas. Al exigir respuestas a la autoridad lo único que les han llegado como estas son correos electrónicos con la promesa de contrato sin plazo específico, pero ninguna de las estas cosas se han cumplido. Y en más de ajustes presupuestales o recortes, como se les quiera decir, tras la eliminación del programa federal PROSPERA se dio a conocer que de las 315 unidades médicas urbanas que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía distribuidas o tiene distribuidas en 28 estados de la república, 300 de estas van a dejar de operar o dejaron de operar desde el pasado sábado. El titular del programa IMSS Bienestar, Gisela Juliana Laura Saldaña, les informó mediante un oficio a los trabajadores de este programa que el proyecto dejaba de recibir recursos por la eliminación de PROSPERA y ahora el dinero sería entregado directamente a los beneficiarios. Zoé Robledo, director del IMSS, aseguró que no habría recortes de personal, pero médicos, enfermeras, asistentes de centros de salud en 18 estados han denunciado que fueron despedidos y en algunos casos ni siquiera indemnización recibieron, además de que ya se les pidió que entreguen las instalaciones. Con la finalidad de detener el flujo migratorio, elementos de la Marina Nacional, sin portar insignia de identificación de la Guardia Nacional, ya montaron este fin de semana un operativo de revisión de los márgenes del río Suchiate, Tapachula, en Chiapas, donde han comenzado a solicitar identificaciones a las personas que atravesan el cauce del río para llegar a territorio mexicano. Los marinos piden a los centroamericanos documentos que acrediten su ingreso a México. Es la primera vez que en este cruce se detiene paso de personas y de mercancías que ingresaban a nuestro país de manera irregular. La mañana de este lunes se registró en el volcán Popocatépetl una fuerte explosión con una columna de ceniza que superó los 4 kilómetros de altura. El semáforo volcánico, según las autoridades de protección civil, se mantiene en amarillo fase 2, esto aquí en México. Y en China, un fuerte sismo sacudió este lunes la provincia china de Sichuan, una magnitud de 6, al menos 6 muertos, 75 heridos, anunciaron responsables y medios estatales. Los servicios de rescate atendieron zonas afectadas cerca del epicentro situado en la comunidad de Jivin, informó la agencia de prensa China Nueva. Todas las víctimas fueron registradas en los distritos de Chang'in y Gongxiang, según responsables citados por la agencia de noticias estatales. Hasta aquí la información más importante que se ha generado en este lunes, inicio de semana. Les invito a visitar www.claroydirectomx.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran así como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, deseamos que tengan muy buena noche y les recordamos que mañana, en punto de las 2.30 de la tarde, los esperamos aquí en Facebook y YouTube, en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX. Y también, claro, a partir de esta semana, a través de la radio. Soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.